Antes de empezar, quisiera mandar un saludo para Si quieres un saludo puedes pedirlo en el comentario fijado, mando saludo a los 10 primeros que lo pidan, ahora si sin nada más que decir les dejo con la teoría. Capítulo 9. Preliminares. Todos estaban parados en fila. El equipo de Kabuto, todos los genins más jóvenes de Konoha, Teangu y el equipo de Gaara fueron los únicos equipos que lo lograron. Kim estaba mirando desde el área de espectadores de arriba, sin poder participar desde que Naruto mató a sus compañeros de equipo. Hiruzen salutó y estaba de pie frente al grupo de geninas. Me gustaría felicitar personalmente a todos los que aprobaron este examen. Pero lamentablemente, hay demasiadas geninas que aprobaron el segundo examen para poder pasar al tercer examen. Por lo tanto, necesitamos una ronda preliminar. Luego hizo un gesto hacia un hombre de aspecto enfermizo, que tosía unos segundos antes. Este es tu supervisor, Ayate Jeco. Dejaré que te explique el resto. Ayate se adelantó. Gracias Okage Sama. De acuerdo, ya que hay demasiados de ustedes, necesitamos tener preliminares. Las reglas del segundo examen también se aplicarán a este. Matar está permitido, pero es muy desalentador. Dijo las últimas palabras con una mirada fulminante y un poco de ki. Aparecerán dos nombres en el pizarrón allá arriba, dijo señalando hacia un pizarrón grande. Estaba a punto de hablar de nuevo, pero fue interrumpido por un ataque de tos. Después de que terminó, continuó. Entonces, todos, excepto, se detuvo mirando el tablero hasta que aparecieron dos nombres. Sayuri Uchiha y Yoro y Akadou salen del área de batalla y suben al balcón. Los escuadrones de Genin se despejaron, dejándolos a los dos. Naruto estaba mirando a Sayuri. No podrás usar ningún chakra. Tú, comenzó pero fue cortado. ¿Qué no entiendes de no hablar conmigo? Ella dijo con dureza. Miró al suelo, su puño apretado con fuerza. ¿Cómo desees? Dijo y le hizo una reverencia simulada a Uchiha antes de darse la vuelta y subir al balcón. Voy a seguir adelante y mencionar todos los puntajes de pelea ya que todos saben que no me gusta hacer largas escenas de pelea, así que los vencedores. Sayuri Vs.Yoro y Sayuri, Temari contra Tenten, Temari, Kiba contra Choji, Kiba, Sakura Vs.Inno, empate, Shino contra el otro compañero de equipo de Kabuto, Shino, Rogle contra Kankuro, Rogle, Neji Vs. Inata, Neji, ahora para continuar la historia justo después de que detengan a Neji. Naruto se había caído del balcón y miró a Neji con enojo. Ella es tu familia, no tienes derecho a tratarla como una rata. Él escupió. Neji fulminó con la mirada a Naruto, a pesar de que estaba siendo presionado. Por supuesto, la rama principal recibe un trato especial. Dijo con veneno en su voz. Se llevaron a Neji, pero no antes de que Naruto dijera algo. Lo juro, si te enfrento en los exámenes, te golpearé tanto que podré pintarte la piel de rojo con tu sangre. Dijo Naruto sombríamente. Ayate comenzó a intervenir. Está bien, está bien. Ahora, comenzó y miró el tablero cuando aparecieron los nombres. Naruto Uzumaki contra Gaara de la arena. Los ojos de Kakashi se abrieron considerablemente. Naruto, susurró en voz baja. Kurenai notó su mirada alarmada y le dirigió una mirada comprensiva. Naruto no tiene ninguna posibilidad. Si lo que vi en la cámara en el Bosque de la Muerte es correcto, entonces es posible que tengas que despedirte de alguien más, Kakashi. Ella dijo, sin darse cuenta de cómo sus palabras lo lastimaban. Naruto, quien la escuchó hablar desde el suelo, la miró. No voy a perder. No tengo más razones para contenerme. Él dijo. Estúpida perra. Él le comentó a ella. Los ojos de todos se abrieron ante sus palabras. 16. ¿Qué dijiste? Ella le gritó. ¿Debería patearte el culo o meterte en un genjutsu? ¿Cómo te atreves a hablarle a un honin como este? Ella miró a Kakashi. ¿Alguna vez le enseñaste respeto a tus genins? Kakashi se encogió de hombros. Naruto puso los ojos en blanco. Oh, por favor, tu genjutsu no funcionará conmigo. Soy Inmune. Además, ni siquiera deberías llamarte honin. Lo máximo que deberías ser es honin especial, ya que solo tienes una habilidad legítima. Naruto se partió el cuello. Además, en una pelea, solo un puñado de personas puede vencerme en esta sala. Él señaló. Kakashi, Asuma, el abuelo y ese extraño tipo verde. Dijo mientras temblaba inconscientemente. El resto, podría vencer. Tal vez no con facilidad, pero puedo vencer. Allá te fulminó con la mirada al chico. ¿Qué tal si pruebas tus palabras y le ganas? Hizo un gesto hacia Gaara. Naruto se encogió de hombros antes de ponerse de pie. Comienzo. Gritó Ayate. Madre quiere tu sangre. Gaara dijo con una sonrisa sádica. Naruto resopló. Dile que venga a buscarlo. Se burló antes de saltar hacia atrás para evitar una gran lanza de tierra de arena hacia donde estaba parado hace unos momentos. Naruto miró a Gaara. Vamos, señor uno, enfréntate al señor nueve. Gaara sostuvo su cabeza dolorido. ¿Qué quieres decir madre? Él gritó. Volvió a mirar a Naruto. Madre quiere tu sangre aún más. Dijo mientras atacaba con su arena. Naruto los esquivó, con algunas llamadas cercanas, pero los esquivó. Luego hizo algunas señas con las manos debajo de su capa. Estilo de agua. Esfera de agua. Gritó cuando una gran lanza de agua salió disparada de su boca y golpeó la arena que venía hacia él. Gaara vio caer la arena ahora húmeda y la miró confundida. Naruto sonrió de lado. ¿Qué, no puedes mover tu arena cuando está mojada? ¿H él puede usar agua jutsu sin una fuente? Asuma dijo, asombrada. Todos los demás también estaban impresionados. Nadie había visto algo así desde que Tobirama estaba vivo. Naruto miró a Gaara, pero se sorprendió cuando el suelo debajo de él comenzó a resquebrajarse. Dio un salto justo a tiempo, pero fue inútil cuando lo golpearon en la cara con una gran pila de arena. Naruto voló y golpeó la pared, cayendo al suelo sobre su estómago. Le darás sangre a tu madre. Ya comencé a mezclar mi arena con la tierra debajo del piso, haciendo más arena. Ahora muere. Gritó mientras disparaba una bala de arena a Naruto. Naruto se puso de pie e intentó saltar, pero fue golpeado y colgaba a dos pies del suelo, sostenido con arena. Sintió que la arena se contraía lentamente. Miró al cielo. Lo siento, Itachi-sensei, parece que tengo que romper tu promesa. Dijo antes de desaparecer en el aire. Gaara miró a todos lados y luego lo vio. Naruto estaba de pie al otro lado de la habitación, caminando lentamente hacia adelante. Se quitó la capa y la dejó caer detrás de él. Luego se quitó la bufanda, haciendo que todas las chicas de la habitación se sonrojaran, incluso Kurenai. Para un mocoso, no tiene mal aspecto. Temari comentó. Tenten miraba a Naruto soñadoramente, y Kurenai se negó a mirarlo más. Naruto ahora se encontraba a solo un par de metros de Gaara. Todavía no puedo morir. Todavía tengo sueños y metas que cumplir. Dijo mientras desaparecía de nuevo. Ya sabes, dijo desde el otro lado de la habitación, confundiendo a todos en la habitación, excepto Hiruzen, que había visto algo así antes. Todos se preguntan qué demonios es lo que hago. Cuando desaparezco, eso es todo. Se desvaneció al otro lado de la habitación. Bueno, lo compartiré, supongo. Dijo, desapareciendo una vez más, solo para aparecer en muchos lugares a la vez, aparentemente haciendo clones. Esto se llama Shushin. Solo otra persona lo ha dominado en un grado distinto a mí. Y su nombre era Shisui Uchiha. Más comúnmente conocido como Shisui del Paso Flash. Todos y cada uno de los miembros de Honin se quedaron boquiabiertos, sin creer que alguien de su edad pudiera dominar esa técnica también. No tengo que hacer ninguna firma con las manos, y no dejo huellas de donde he estado, incluso puedo hacer imágenes secundarias. Pero no las necesito. El otro Naruto ha desaparecido. Tengo Shadow clones para eso. Gaara gruñó enojado e intentó golpear a Naruto nuevamente, pero falló ya que acababa de desaparecer. Enfréntame como un hombre y muere. Naruto sonrió de lado. Solo si dices por favor. Pero desapareció y reapareció ante Gaara, un Rasengan en mano. Lo empujó hacia la frente de Gaara, haciendo que el niño volara hacia adelante. Naruto se desvaneció de nuevo y le dio una palmada a Gaara. Ahora, no puedes usar tu arena. Él dijo. Gaara parecía aterrorizado cuando su escudo de arena construido sobre su piel cayó al suelo. Cayó al suelo e intentó retroceder. Ese mantente alejado. Él gritó. Naruto sacó su espada y la empujó hacia adelante. Justo al lado de la cabeza de Gaara. Él le sonrió. No voy a matar a uno de nosotros. Solo somos nueve, ¿recuerdas? Él extendió su mano. Creo que esta es mi victoria, pero me alegro de haber peleado contigo. Gaara agarró su mano con cautela y se levantó con su ayuda. ¿Por qué eres tan fuerte? Él susurró. Naruto le sonrió. Porque protejo a los que están cerca de mí. Solo cuando tienes algo que proteger, puedes ser realmente fuerte. Gaara dejó que estas palabras se hundieran mientras se alejaba. Naruto fue declarado ganador. Allá te apareció de nuevo. Está bien. Ahora, para las rondas finales de los exámenes Chunin que se llevarán a cabo dentro de un mes. Aquí está quien enfrentará a quien. Sayuri Uchiha contra Nehiri Uga. Rogue Lee contra Shikamaru Nara. Shino Aburame contra Temari de la arena. Naruto Uzumaki contra Kiba Inuzuka. Naruto miró a Shikamaru. ¿Por qué no peleaste? Él se encogió de hombros. Creo que gano mi partido por defecto ya que no puedo enfrentar a nadie. Él dijo. Naruto asintió, pero murmuraba injusto. Kiba parecía nervioso ante la oportunidad de enfrentar a Naruto. Bien, ahora, tienes un mes de tiempo para entrenar, o prepararte para el tercer examen, buena suerte. Dijo Ayate antes de alejarse. Naruto vio a Sayuri en el balcón y su sonrisa se desvaneció, y adoptó una mirada triste. Necesito recuperarla, fue su pensamiento antes de alejarse, pero no antes de volver a ponerse su capa y bufanda. Él suspiró. ¿Y cómo voy a hacer eso? Fin del capítulo. Capítulo 10. Daño. Tienes que ir a pedir perdón a su idiota. Sakura le gritó a su compañera de equipo, Ino y Tenten asintieron de acuerdo con ella. Como no tenía nada mejor que hacer, habían decidido ver a Naruto entrenar, lo que lo asustó un poco al ver que tenían estrellas en los ojos. Bueno, Sakura no, pero los otros dos sí. Naruto suspiró. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Traerle algunas rosas y rogarle que me perdone? Vio a Ino sonreír y sin expresión. Estaba siendo sarcástico, ¿sabes? Pero es una gran idea. Ella exclamó. Puede que no conozca muy bien a Sayuri, pero sí sé que ama el color rojo. Probablemente se sentirá mal y te perdonará después de que le des un ramo de rosas. Vamos. Ella lo agarró del brazo y tiró de él hacia su florería. Te vamos a ayudar. Tenten parecía que la cresta había caído. Sí, te ayudaremos a conseguir la chica que te gusta. Murmuró tristemente por lo bajo antes de seguir a las dos rubias. Con Sayuri. Sayuri estaba sentada en su sofá, estudiando un pergamino. Estaba esperando que Kakashi viniera a buscarla, los dos iban a entrenar fuera de la aldea, donde la amenaza de Orochimaru todavía estaba. Fue interrumpida por un rápido golpe en su puerta. Finalmente. Murmuró mientras abría la puerta, solo para ver a Kiba Inuzuka en la puerta. ¿Qué deseas? Kiba movió los pies de un lado a otro, con las manos detrás de la espalda como si estuviera ocultando algo. Hola Sayuri-chan, me pregunto si quisieras salir en una cita conmigo. Sayuri, que había salido de la casa, se sorprendió cuando el perro que usaba el niño dijo eso. Hum, mira Kiba, todavía no me siento cómodo con las citas. Especialmente después de lo que hizo Naruto. Ella dijo incómoda. Kiba suspiró. Mira Sayuri-chan, no soy como ese imbécil. Es arrogante y te guardo un gran secreto. Pero no soy así. Solo dame una oportunidad. Sayuri suspiró. Decepcionarlo se volvió mucho más difícil. Kiba, incluso si quisiera salir en una cita contigo, lo cual no hago, no puedo Kakashi-sensei va a estar aquí en cualquier momento, así que puedo ir a entrenar para los próximos exámenes. Yo solo, fue interrumpida cuando Kiba se tambaleó hacia adelante y la besó en los labios. Con Naruto. Naruto caminaba hacia el distrito de Uchiha, nervioso hasta el hueso. Había ido con Hino a buscar flores, y consiguió a Sayuri y un ramo de rosas que no eran demasiado llamativas, pero que tampoco carecían de belleza. Entró en el distrito de Uchiha y dobló la esquina, solo para ver una cosa que lo rompió. Kiba Inuzuka estaba besando a Sayuri Uchiha. Naruto vio como Kiba besaba a Sayuri, pero ella no le devolvía el beso. Por otra parte, ella tampoco lo estaba deteniendo. Naruto dejó que las flores cayeran de sus manos, y cayeron al suelo con una lágrima deslizándose por su rostro. No. Él gruñó antes de desaparecer en el aire, su corazón se rompió en millones de pedazos. Con Sayuri. Sayuri se quedó allí sorprendida por la acción de Kiba, la estaba besando. Pero se sintió paralizada, como si no pudiera moverse. Finalmente recuperó el control y retrocedió y abofeteó al niño, sin saber que cierta rubia había presenciado todo excepto la abofetada. Kiba tenía la huella roja en la cara. Si alguna vez intentas besarme otra vez, entonces te mataré. Ella amenazó. Entonces ella sonrió. O tal vez le cuente a Naruto sobre esto, él te matará definitivamente. Kiba palideció considerablemente y sabiamente retrocedió y salió corriendo del distrito de Uchiha. Sayuri suspiró. Los muchachos estaban estresados. El día siguiente, Ino, Tenten y Sakura caminaban hacia los campos de entrenamiento, con la intención de ver a Naruto entrenar una vez más. Pero cuando llegaron allí, se sorprendieron al ver a otra kunoichi allí, la niña con cuatro coletas de suna. Temari, ¿verdad? Temari estaba sentada en el suelo, mirando a Naruto con el ceño fruncido. Las tres chicas se sentaron a su lado e Ino abrió la boca para hablar. ¿Por qué estás aquí? Preguntó cortésmente, no queriendo ofender a la niña, especialmente sabiendo lo que le hizo a Tenten. Sin embargo, Ten la estaba mirando por el rabillo del ojo. Temari suspiró. Me pregunto cómo demonios este tipo venció a Gaara. Nadie le gana a Gaara, ni siquiera superando a Honin. El único que pudo dominarlo fue mi padre, el kazecaje. Ino jadeó. ¿Eres el hijo del kazecaje? Dios, no es de extrañar que hayas vencido a Tenten Tenten, gru no. Ciérralo. Dijo entre dientes. Temari levantó las manos en señal de rendición. No quiero hacer daño. No me arrepiento de perder, pero me disculpo por actuar como un completo imbécil al respecto. Probablemente fui tu peor rival para subir de nuevo. Ella dijo. Tenten asintió, pero todavía estaba un poco enojada con la rubia. Naruto estaba golpeando uno de los tres postes de madera, haciendo grandes abolladuras en ellos, pero al instante se iban. El poste de madera era viejo y estaba hecho con chakra reforzado, de modo que si alguna vez se abollaran, lo cual es una hazaña difícil, y mucho menos destruir, aún sanarían. La mejor parte en la mente de todas las chicas era que no llevaba camisa alguna. Dieciocho años. Nunca había visto a Naruto sudar tanto. Dijo Sakura. Ino y Tenten asintieron de acuerdo. Temari levantó una ceja. Eso no es sudor, esas son lágrimas. Ella dijo. ¿No sabías esto? Todos estaban estudiando los ojos de Naruto, y luego se dieron cuenta de que Temari estaba diciendo la verdad. Naruto estaba llorando. Naruto, que todavía estaba golpeando el poste de madera, tenía una imagen de que iba besando a Sayuri una vez más, y sus ojos brillaron de un rojo brillante. Se balanceó más fuerte y un gran boom. Se escuchó, haciendo que las cuatro geninas se estremecieran con el ruido. Levantaron la vista y las tres chicas de Konoha se sorprendieron. No es posible. Tenten tartamudeó. Esas cosas ni siquiera deberían poder romperse. La única persona que conozco que puede hacer eso es Gui-sensei, murmuró con incredulidad. Hino y Sakura asintieron. Hino hizo que su sensei, Asuma, le dijera que estas cosas eran casi indestructibles, Sakura lo había leído en un libro. Naruto se cayó, jadeando por el cansancio, sus ojos todavía estaban rojos con hendiduras. Su puño estaba pintado con su propia sangre. Las tres chicas de Konoha miraron a Temari alarmadas. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo eso? Temari se encogió de hombros. Desde que llegué aquí y llevo aquí una hora. Las tres chicas corrieron hacia Naruto, pero él ya estaba levantado. Cuando lo miraron a los ojos, lo primero que notaron fueron los ojos. Era extraño y primitivo, pero aún así atractivo a la vista. Naruto los miró. Lo siento, no estoy entrenando en este momento. Dijo mientras pasaba junto a ellos, su voz tenía un tono sin emociones. Fueron retirados por esta declaración. Ni un saludo, ni un solo saludo, solo que él los haya volado. Sakura se enojó. Oye. Ella gritó. No sé cuál es tu problema, pero no nos lo quitas. Naruto se volvió hacia ella y la miró a los ojos. Cállate. Susurró, sus ojos estaban llenos de dolor y dolor, y parecía que iba a llorar de nuevo. Sakura retrocedió, sorprendida. ¿Qué pasó? Dijo Temari, sorprendiendo a todos. No creían que a ella realmente le importara. Al darse cuenta de sus miradas, ella se encogió de hombros. Soy curioso. Naruto se dio la vuelta. Sayuri fue todo lo que dijo antes de alejarse. Todas las chicas, además de Temari, que no tenían idea de lo que estaba pasando, sintieron una oleada de ira. Todo lo que quería hacer era disculparse. Ino gritó, levantando su puño con ira. Tenten miraba a un kunai, como si imaginara a Sayuri siendo empalado de alguna manera. Sakura estaba mirando al suelo. Ella no albergaba tales sentimientos por Naruto, pero él seguía siendo su amigo, y verlo destrozado y derribado así, simplemente no se sentó bien con ella. Temari se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Esperen un minuto, ustedes tres como él, ¿no? Ella dijo astutamente. Ino y Tenten se sonrojaron mientras Sakura sacudía la cabeza. En realidad no, solo lo veo como un amigo. Ella señaló a Ino y Tenten. Esos dos, sin embargo, esa es una historia diferente. Temari sonrió de lado. Buena suerte con eso. Solo una persona puede tenerlo. Las chicas tenían un pequeño rayo entre ellas. Él es mío. Gritaron al mismo tiempo. Sakura y Temari suspiraron al unísono. Idiotas. Sakura exhaló. Increíble. Temari dijo, sacudiendo la cabeza con diversión. ¿De qué va todo esto? Dijo una voz. Las chicas se volvieron y vieron a Sayuri caminando hacia ellas. Los tres le haz ninja la fulminaron con la mirada. Naruto está llorando por tu culpa. Ino gritó. ¿Qué lo hiciste perra? Tenten gritó. Todos miraron a Tenten con sorpresa. Tenía una pizca de rojo en las mejillas por la vergüenza. ¿Qué? Yo también me protejo, dijo a la defensiva. Sayuri inclinó la cabeza ligeramente. ¿Qué hice? Preguntó en un tono confundido. En todo caso, ese bastardo me hizo cosas malas, no al revés. Ella fue aboceteada en la cara por una enojada Sakura. Idiota. Ella lloró. Se disculpó contigo ayer. Incluso te trajo flores. ¿Cómo pudiste aplastar su corazón así? Si Sayuri no estaba confundido entonces, ella sí. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. No he visto a Naruto desde los preliminares. Pero él fue a disculparte anoche. No lo vimos por el resto de la noche, así que pensamos que tuvo éxito, pero estaba demasiado emocionado para contarnos. Ino le dijo. Los ojos de Sayuri se abrieron. ¿A qué hora fue eso? Ino se encogió de hombros. Alrededor de las 7, quizás a las 7, 30. No lo sé. ¿Por qué? Sayuri pisoteó el suelo con ira. Ese idiota vio a que iba a besarme. Las otras 4 chicas jadearon ante eso. Pero aboceteé a ese perro callejero. Ella comenzó a hablar para sí misma. Probablemente lo habría perdonado. Pero en un solo factor, ¿qué tipo de flores me consiguió? Todos impacientes. Rosas. Ino dijo abatido. Sayuri se iluminó. ¿Y está perdonado? ¿Dónde está? Tenten resopló. Dudo que quiera verte. Mira con ira lo que le hizo al poste de madera. Señaló el poste roto y Sayuri jadeó. ¿Él hizo eso? Ellos asintieron Okami. Tenemos que encontrarlo. Y sé de una sola persona que lo sabrá. El Okage. En la oficina de Okage. Hiruzen estaba sentado en su escritorio, en el surco del papeleo, de un humor un poco triste. Naruto acababa de acercarse a él, solicitando entrenar fuera de la aldea con alguien incierto. Él, por supuesto, dio permiso, confiando completamente en Naruto. La mirada en los ojos de Naruto era triste y les traicionó. Escuchó un golpe en su puerta. Gritó una entrada rápida, sin molestarse en levantar la vista de su papeleo. Se apresuraron cinco chicas, incluidas Sayuri, Ino, Sakura, Tenten y Temari. Levantó la vista de su papeleo con sorpresa, sin esperar tanta gente a la vez. ¿Sí? Sayuri dio un paso adelante. ¿Dónde está Naruto? Ella dijo con urgencia. Hiruzen se recostó en su silla. Se fue a entrenar durante el resto del mes fuera de la aldea, diciendo que necesitaba patear el trasero de alguien en los exámenes, y que quería entrenar con alguien. Ya debería haberse ido hace mucho tiempo. ¿Por qué? Sayuri dio un suspiro abatido. Maldición, lo extrañamos. Entonces se dio cuenta de Temari. ¿Qué estás haciendo aquí? Temari sonrió. Tu pueblo tiene el mejor chisme de todos. Dijo ansiosamente, ganando gotas de sudor de todos en la habitación. Con Naruto. Ha pasado un tiempo. Espero que puedas enseñarme algo útil. Dijo Naruto en un tono sin emociones. Dios, pensarías hablarme con respeto, suspiró el hombre. Supongo que no. No de ti. Ahora, ¿qué tipo de jutsu estás buscando? Naruto sonrió de lado. Un jutsu humillante. Enseñar humildad a alguien. El hombre asintió con la cabeza. Está bien, obtuve solo el jutsu. Pero creo que te enseñaré más cosas. ¿Estás bien con eso? Su respuesta fue Naruto haciendo 10 clones de sombra. Lo tomaré como un sí. Pero, en pago, tienes que cambiar tu guardarropa, todavía se verá rudo, simplemente más misterioso. Naruto puso los ojos en blanco. Lo que tú digas, sabio pervertido. Fin del capítulo.